Este jueves 13 de julio, esta es la información en Horacero.mx Incendios forestales han afectado cerca de 2.400 hectáreas durante el presente año en Veracruz. Localizan sin vida elementos de la Fuerza Civil de Veracruz que fueron reportados como desaparecidos. La Comisión Nacional del Agua pronostica chubascos dispersos en la cuenca del Papaloapan y en la zona sur del estado. Las diligencias estatales de PAN, PRI y PRD celebran reunión rumbo a las elecciones de 2024 en Veracruz. Denuncian presuntas obras fantasma en colonias de Jalapa. Estas y otras noticias en Horacero.mx